Kate, sabemos que desde el 2015, al menos aquí en Estados Unidos, es legal el matrimonio del mismo sexo en todos los estados, ¿hay alguna diferencia entre los matrimonios heterosexuales y los matrimonios del mismo sexo en términos de las leyes de inmigración o hay alguna discriminación en contra de los matrimonios del mismo sexo? Ahora no, todo eso cambió en 2015, antes solo unos estados aprobaron o permitieron matrimonios del mismo sexo, ahora todos los estados en los Estados Unidos aceptan ese tipo de matrimonio, entonces es posible para todos casarse en los Estados Unidos aunque son heterosexual o mismo sexo, pero es posible que personas que son fuera de los están fuera de los Estados Unidos no pueden casarse en su propio país y no puedo dar una lista de países que no aceptan matrimonios del mismo sexo, pero para en ese tipo de situación quizás necesitaríamos hacer una visa de prometidos o algo así porque podemos probar a inmigración que va a ser legal y posible para esa pareja casarse cuando han entrado en los Estados Unidos aunque no pueden casarse en el país donde están en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!